Este es el minuto a minuto de las notas más importantes que creas en el estado de Veracruz hoy 18 de diciembre. Comenzamos. El estado de Veracruz es el segundo más beneficiado en 2014 con 5.700 millones de pesos a aplicar en los municipios con mayor índice de pobreza a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y el Fondo de Apoyo a Infraestructura Social Municipal, aseguró el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Marcelo Montiel Montiel. Con una inversión de más de 20.000 millones de pesos, este miércoles el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el presidente del grupo Carso, Carlos Slim, inauguraron la primera etapa del proyecto Nuevo Veracruz, las antiguas naves industriales de lo que fue la empresa Aluminio de Veracruz, que incluye el más grande centro comercial del estado y la urbanización realizada hasta el momento. A un día de que se celebre la última sesión ordinaria del Congreso Local del presente año, la comisión instructora no tiene aún el dictamen sobre el desafuero de la alcaldesa Saraluz Herrera Calle, mencionó el diputado local, Hugo Fernández Bernal. El encargado del área psicopedagógica de la Casa Hogar del adulto mayor, Mariana Sayago, Víctor Velasco Salgado, indicó que el 40% de los ancianos que se encuentran en el lugar tienen familia, pero no cuentan con atención por parte de sus parientes. El director general del Banco de Alimentos en esta ciudad, Óscar Castelán Flores, informó que durante diciembre ha incrementado el número de donantes de comida, por lo que ha sido posible incrementar la cifra de personas beneficiadas por este organismo. El director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Veracruz, William David Knight Bonifacio, destacó las acciones primordiales del operativo carretero denominado Invierno 2003. El cual tiene como objetivo primordial la prevención de accidentes en carreteras. La jefa del departamento técnico B del organismo de Cuenca Golfo, centro de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, Jessica Ivette Luna Lagunes, señaló que los meses más fríos son diciembre, enero y febrero, por lo que no descartó que se requisten temperaturas por abajo de los 0 grados Celsius. Destacó que en esta temporada los cambios de temperatura son muy marcados, ya que pueden presentarse eventos de surada antes de la llegada de un frente frío. Esta y más información podrá consultarle en el portal de noticias elgolfo.info. Yo soy Dulce Ricaño y los espero mañana jueves. Gracias. 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 Gracias.